Recibo amigos, según los puedo escuchar, yo no me siento vivo, se ha venido a donde está Eres tú mi reina, no quiero despertar, come on La diferencia musical, colombial, es barba, está bien Ay que rico Los que quieren llevárselo, prendo el escalón, se invitamos a bailar Al centro de la pista, todo el mundo Y él dice que no parece nada, que amarte no vale la pena Que el romance que tenemos, más parece una condena Y él dice que no parece nada, que eres una influencia Que por te he perdido tanto, con palabras y riqueza Solo sé que te amo tanto, que solo tú me interesas Por eso vivo en la cantina, para tenerte cerca Cantinera Cantinera Cantando Cantinera 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 Saltate a mi mesa Y quédate, quédate conmigo toda la noche Un tremendo lindo se gana en el año 2013 Gracias a la gente linda de la Suay A la gente linda del Ecuador A la gente residente allá en los Estados Unidos En España, en Colombia, en Perú Creando música para ustedes, gente linda Letra y música Estarba Cantanita Para recordar, díselo Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Pues el tiempo no puedo olvidarme de ti Yeah, toma flow, para ti mi nena Flow, 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 flow Y un éxito más Desde el grupo IBA Estarba Canta el ruido, cariño Como solo tú lo sabes hacer, vape Tomaré Porque sé que tú jamás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos sin borrarles para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos sin borrarles para llorar Cristian Buena esa, eh Ajá Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste Cuántos mentiras Cuántos mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste Cuántos mentiras Cuántos mentiras Traguito de cerveza Que me estarás haciendo Para yo andar tomando Tomando en las cantinas Ahora mi destino Está con la botella Por ese maldito amor Que se fue con otro Ahora mi destino Está con la botella Por ese maldito amor Que se fue con otro Traguito de cerveza Que me estarás haciendo Para yo andar tomando Tomando en las cantinas Ahora mi destino Está con la botella Por ese maldito amor Que se fue con otro Yo quiero ver la gente Yo quiero ver la gente Que quiere seguir bailando Por favor Los que están cansados No levanten la mano Escuchen esto primero Por favor Los que están cansados No levanten la mano Los que están cansados Pueden tomar asiento ya El momento de descansar La gente que quiere seguir bailando Levante la mano arriba Esa mano arriba Esa mano arriba Esa mano arriba Sí Esa mano arriba 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 Arriba, 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 arriba Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Y somos, pero final, están, ah, carajo, no sabes quiénes somos, la industria de la música nacional, la industria musical, como que, que, que digo que. No, 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 no resulte en mi vida tan fácil, el poder olvidar este amor, y arrancarte de mi corazón, no, 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 separarte de mi alma difícil, toda esta inmensa pasión, que me hace perder la razón. Y no sé dónde voy a parar, pero yo ya no puedo olvidarla, yo que quiero dejarla de amar, no le esconde la fuerza de mi alma, y no sé dónde voy a parar, pero yo ya no puedo olvidarla. Éxito, 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 que oro, para que lo gocen los amigos músicos de Los Reyes, con cariño, para su director Julio. Los Reyes, ay, qué rico, sabor, bueno, muchachos, póngale sabor. ¡Hic, hic, 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 hic! Te volviste a enamorar, uy. ¡Cantamos! Que se escuche más fuerte, por favor. Vivo pensando que yo podría Tener de nuevo tu corazón ¡Ahora, ahora! Nunca pensé que me cambiaría, ya. A ver, que se escuche, Emerson. Cuántas veces me juraste que tu amor por mí jamás moriría. Cuántas veces me juraste que tu amor por mí perduraría. Y cuántas veces me juraste que me querías, cuántas veces me juraste que me amabas, que me eras fiel, palabras, simplemente palabras, y total, no pierdes nada. Pobrecito, pobrecito, mi pequeñera. Eso es Witty, recta, ya. Te volviste a enamorar, ahora, ahora. ¡Cantamos! A ver, que se escuche, por favor, la gente. Vivo pensando que yo podría Tener de nuevo tu corazón Nunca pensé que me cambiaría ¡Fuerte, por favor, Satanita! Cuántas veces me juraste que tu amor por mí jamás moriría. ¡Vamos! Cuántas veces me juraste que tu amor por mí perduraría. Quien recuerda esta canción, levante la mano. La persona que recuerda esta canción, le voy a regalar un disco. Bueno, si cantan fuerte, le voy a regalar un CD. ¿Estamos bien, chicos? ¿Dónde están los jóvenes? ¡Levanten la mano! Para que lo hacen los prioses con cariño. ¡Qué lindo, señores! ¡No le paguen! ¡Que Dios los come de muchas bendiciones a los señores prioses! ¡Vamos a cantar esta noche! ¡Así canta Santa Anita! ¡Vámonos! ¡No sé por qué yo... ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Porque yo me... ¡A ver, los jóvenes, por favor, que se escuchen! ¡No sé por qué yo... ¡¿Cómo dicen?! ¡Porque yo me... ¡Qué lindo, muchas gracias! ¡Dios les pague! Creí que era sincera, sincera, con mi cariño. Y reí que era sincera, sincera, con mi cariño. ¡Guardé! ¡Me engañaste, me humillaste, te burlaste de mi amor! ¡Me engañaste, me humillaste, te burlaste de mi amor! ¡Ahora ya no somos nada! ¡Ya no somos nada entre tú y yo! ¡Ahora ya no somos nada! ¡Ya no somos nada entre tú y yo! ¡Santa Anita, dime esa manito! ¡Eso! ¡Y porque ahora, mija! ¡Escúchame, mami! ¡Ya no somos nada! ¿Y tú crees que me interesa? ¡Sí, mucho! ¡Mucho me interesa, mamita! La persona que no cantaron, es la oportunidad para cantar. ¡Ese tremendo éxito! ¡Ya no somos nada! ¡Regalamos el disco a la persona que cante fuerte! ¡Vamos a ver, vamos a escuchar! ¡Que se cante fuerte, dice! ¡No sé por qué yo... ¡Sólo el público, sólo el público! ¡Porque yo me... ¡Los criotes! ¡A ver, que se escuche, por favor! ¡No sé por qué yo... ¡Fuerte! ¡Quierdito! ¡Porque yo me... ¿De quién? Creí que era sincera, sincera con mi cariño Me engañaste, me engañaste, me engañaste, me humillaste, te burlaste de mi amor Ahora ya no somos nada, ya no somos nada entre tú y yo Ahora ya no somos nada, ya no somos nada, ya no somos nada entre tú y yo Brincando, 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 brinque, 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 brinque Y llegó el sabor De celebridad del mundo Aquí estamos, secador La diferencia musical Pero, mira, es Salva En nuestro primer volumen Interna será ¿Qué digo, Ken? ¡Capa! Bailando y dándose la vueltita Por favor, dándose la vueltita ¿Dándose la vueltita? ¡Vámonos! Yo planteé la rosa roja Yo planteé la rosa roja En el patio de tu casa En el patio de tu casa La rosa está floreciendo La rosa está floreciendo Y mi amor se está creciendo Y mi amor se está creciendo ¡Gosa! Mariposa ¡Gosa Santanita! Son esta mi linda gente de Santanita Arriba esta manito, señores Levanta esta manito bien fuerte Arriba, 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 eso Buena esa, ¿eh? Sí, 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 sí ¡Sue no va! Y un casi saltar burcanti Y un casi saltar burcanti ¡Capa agua, sí, huay, kuny Y un casi, huay, kuny ¡Tay, sí, 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 agüina, kungy ¡Tay, sí, 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 agüina, kungy! ¡Ama, ya, taca, ping, quichón! ¡Ama, ya, taca, ping, quichón! ¡Ama, ya, taca, ping, quichón! ¡Taca, ping, quichón! ¡Tu grupo ideal es... ¡Car, ping! ¡Ama, ya, taca, ping, quichón! Solo hay... ¡Uno! 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 ¡Ay, qué suerte más, perra, la mía! ¡Haber entregado mi vida! ¡Vamos a cantar, por favor! ¡Dicen! ¡Ay, qué suerte más, perra, la mía! ¡Dicen! ¡Qué lindo! ¡A quien en verdad no merecía una sola gota de mis lágrimas! ¡A quien en verdad no merecía una sola gota de mis lágrimas! ¡Alexa! ¡A quien en verdad no merecía nunca de una lágrima! ¡Escuchate! ¡Escuchate! ¡Chicago! ¡Ay! 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 Amor y dinero nunca faltaba Ahora no tengo nada de nada Hasta se me dio en la billetera Maltratado como un gran cualquiera Vivo arremiéndose a pedazos Sin tus besitos y ni tus abrazos Vivo arremiéndose a pedazos Sin tus besitos y ni tus abrazos Esta Ahí es mi recuerdo Y mi saludo sincero Esta es mi canción Para Conta M Producciones ¡Cristian! ¡Con el sabor! ¡Cristian Gavá! 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 Me emborracho por tu amor, me emborracho Que la copa que tomo, si acaba mi vida Y esa es tu nueva música, somos la diferencia musical Tirumedia Papavete Estarba, óyelo bien Me emborracho por tu amor, me emborracho Que la copa que tomo, si acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Que la copa que tomo, si acaba mi vida Cambiamos de ritmo, cambiamos de ritmo, cambiamos de ritmo La mano arriba, la mano arriba, 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 arriba Rodri Levante la mano si quiere quedar campeón esta noche Ahora sí, se prendió el castillo, sí señor Señor de la pirotécnica, por favor, prende ese castillo Póngale, play Vamos ahí, que nos vamos a poner la música ecuatoriana Y la gente, esa alegría, levante la mano ¡Viva Santa Anita! ¡Ahí le está! Les sobraron el juego pirotécnico del castillo al señor Luis Domínguez con cariño José Luis Domínguez, ¿dónde está el señor José Luis Domínguez? ¡Arriba esa manita, señor! Gracias a todos los priotes ¡Viva Santa Anita! Sí, sí, sí ¡No, no, no! A todos ustedes, Dios les pague, señores ¿Qué día se va? Gracias a la familia del señor Gustavo Merchan No le dé a la familia Merchan, levante la mano ¡Bailando! A bailar, a gozar A bailar y con tu no puedes ser van ¡Sígalo! ¡Dale la vaca loca! Cambio, mijo, cambio, cambio Ponte la pila ¡Oh, no! ¡Sí, sí, sí, sí! Mi gente de Chicago ¿Dónde está la gente de Cuenca? ¡Chicago! Presente, señores Oye, Pato Pato, aparato Gózalo ¡Qué lindo, Castillo! ¿Cómo, cómo? Revienta que se pueda Tirar técnico, mijo ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Levante la mano! ¿Dónde está el grupo más policioso? Para que disfrute el niño José Luis Domínguez de parte de toda su familia Para la familia Merchan ¿Dónde está la familia Merchan? Allí en el campo yo te miraré Recogiendo más de mil Debajo de largo Un beso de ti Como despedida y triste me fui Camarón Rafa Enfóquenme a la gente por favor Que somos más de mil Si me vas dejando Te canto yo te esperaré Si me vas dejando ahí yo estaré Si me vas dejando ahí yo estaré Si es que tú no vuelve Si es que tú no vuelve yo te olvidaré Si en otros lugares a mí me quieren Si es que tú no vuelve yo te olvidaré Y en otros lugares a mí me quieren Para que no goce la familia Cresto Pase por favor Que recién empieza ¿Dónde está la familia Más? ¿Qué es? ¡Valentina! ¿Famila Merchan? Si es que tú no vuelve yo te olvidaré Y en otros lugares a mí me quieren Si es que tú no vuelve yo te olvidaré Y en otros lugares a mí me quieren Los índices del cuenco Ahí está bonito Ahí le veo, ahí le veo Échale cuerda, échale cuerda Cuando le toque con el Barcelona ahí vemos Ya, ya Con el Deportivo Y el Mácará Para los Ovidas Corderos Pero que no duelen ¿Dónde está la pareja más alegre? El grupito más alegre La familia Vázquez ¿Dónde están los prioses? ¡Eso! Arriba esa manito Arriba esa botella ¿Dónde está la pareja más alegre? ¿Dónde está la pareja más alegre? ¿Dónde están los puniciosos? Ya que no, no está la gente más alegre La gente que quiera seguir bailando Le báte la mano por favor Esa mano arriba, esa mano arriba Esa mano arriba, esa mano arriba Y esa vaca loca compadre Así se baila, así se baila Así se disfruta, así señor Técnica vocal, amigo Técnica vocal Doctor Colgate ¡Qué lindo castillo, señor! ¡Ah, sí, sí! ¡Para las fiestas de Santa Anita! ¡Ah! Anita, Anita Anita que recién llegó ¡Santi! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva el esqueleto! Agüita cristalina Voy a beber Para calmar las penas Y un mal querer Nunca se dice de esta agua no es de beber Sin esa alivio el agua déjala correr Nunca se dice de esta alivio el agua déjala correr Al filo de una peña voy a finir Porque una morondrina quiere mi amor Al filo de una peña voy a finir Porque una morondrina quiere mi amor Te voy a entregar todo mi corazón Con amor verdadero hasta morir Te voy a entregar todo mi corazón Con amor verdadero hasta morir Nunca se dice de esta alivio el agua déjala correr Nunca se dice de esta alivio el agua déjala correr Queremos agradecer al señor Luis Domínguez Por los flamantes castillos, muchas gracias Gracias señor Luis Domínguez Por ese hermoso castillo Vámonos 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 Igualito a ti Vámonos Coloso. Coloso. Yo quiero ver a la gente que quiere seguir bailando, levante la mano, por favor. Los que quieren seguir bailando, levante la mano. ¿Dónde está el grupo más bonicioso? Oiga. ¿Dónde está el grupo más alegre? Dígalo, señor Rubén, venido. Permíteme agradecer al señor de sonido JM Producciones. Sonido espectacular. Muy bien, muchachos, muy bien. Se lo merece. Felicitaciones, maestro. Coloso. Adelante, Bebeto. Bueno, Cristian, así mismo subele, por favor. Yo quiero ver a mujeres que mueven la cintura, por favor, moviendo la cadera y moviendo la cintura. 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 Oaza. Igualito a ti. Persona que no levante la mano porque lo tiene el chiquito. Mujer que no levante la mano porque no se ha venido lavando lo que sabemos. Esa mano se arriba, esa mano se arriba, esa mano se arriba, esa mano se arriba, esa mano se arriba. Que siga, que siga. A la granísima. A la granísima. A la vifana Ronaldo. Producciones. Ronald Láser. Compadre. A la granísima. A la granísima del Ecuador. Rubián. Rubián. Hey, selva. ¿Qué rico? No se gana, pero se goza. Ahora sí que se prende el castillo. Y se prendió el castillo. Y ya se mojó. Vámonos bailando. ¡Vámonos bailando! ¡Glantiago! ¡Margón! ¿Dónde están? Esta es mi canción. ¡Para Miguel de Chicago! ¡Chicago! ¡Eso! ¡Qué bonito, señor! ¡Qué bonito! ¡Chegっと! ¡Qué bonito, señor! ¡Vámonos bailando! ¡Qué bonito! ¡Vámonos bailados!